¡Empezar! Les platicaré algo de mi familia Vamos a ver lo que puede hacer Con qué aventura te va a sorprender ¡No, mira papá! ¡Es solo un niño normal! Él es Louie, Louie, Louie Siempre Louie, Louie, Louie Es tan gracioso y amable, feliz, adorable Tu amigo Louie Viviendo con Louie Vamos a ver lo que puede hacer Con qué aventura te va a sorprender ¡No, mira papá! ¡Es solo un niño normal! Él es Louie, Louie, Louie Siempre Louie, Louie, Louie